www.rcpc.co, visión noticiosa y la reflexión del día. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este análisis que vamos a hacer hoy de otro documento. Uno de los documentos que hemos tomado de las investigaciones y hemos estudiado para hacernos o ayudarnos a la comprensión de acontecimientos presentes, o mejor, pasados, presentes y futuros. Este documento al que me refiero es uno de los tantos o de la variada información que le entregaron a un hombre contacto. Me refiero a Enrique Castillo, al mismo que le entregaron un documento que hace apenas algunas semanas dejamos de estudiar, la lógica de la lógica. Dentro del conjunto de información y conocimiento que le entregaron a esta persona inteligencias provenientes de las pléyades, se encuentra este que vamos a estudiar hoy, que se llama La profecía de los nueve tiempos que cambiarán al mundo. Este es un documento profético. Dentro de las herramientas otorgadas en la década de los 70, exactamente este documento fue entregado en el 73, además de conocimientos de análisis, de reflexión, de denuncia, también hay un componente de mensaje, de anuncio, de acontecimientos proféticos. Sin embargo, lo que queremos hacer en el marco, porque recordemos que esta reflexión la hacemos en el marco de un informativo, es decir, analizamos noticias de las cosas que están ocurriendo, entonces, amigos oyentes, nos damos cuenta que nos puede guiar. Pero el planteamiento de estudio de este documento que vamos a, valga la redundancia, plantearles a ustedes, es desde un punto de vista objetivo, realista, sin llegar a los extremos de fanatismo. Porque nosotros tendemos fácilmente, por nuestra emocionalidad, a tornar las cosas de otra manera, y ahí después vienen las malas interpretaciones y las desilusiones. Bien, luego de esta introducción, les quiero colocar en pantalla, precisamente, el documento. Ah, bueno, hago la aclaración. Este documento abarca una serie de acontecimientos enmarcados en nueve tiempos, por eso se llaman los nueve tiempos. Para simplificar el estudio, o para reducir el tiempo que nos podría llevar a estudiarlo, hemos decidido partir el estudio desde el sexto tiempo. ¿Por qué desde el sexto tiempo? Porque al leerlo previamente, pues uno puede sentir que desde el sexto tiempo hacia atrás, es decir, del primero al quinto tiempo, está describiendo acontecimientos pasados. Y lo que nos interesa es comprender acontecimientos presentes y porvenir. Así que, partimos del sexto tiempo. Y dice lo siguiente. Se precipita el colapso. Satanás ordena la marcha de los acontecimientos. Ojo que en esta dimensión de estudio, Satanás no es el señor con cacho y cola, sino que es una organización que controla y que ha controlado la humanidad a través de ciertos poderes a lo largo del tiempo. Esa organización parece poner en marcha, como dice aquí, ordena la marcha de los acontecimientos, como una especie de plan que tienen programado para estos tiempos. La aceleración de los cambios climáticos es notoria. Está hablando de aceleración de cambios climáticos, que es evidente en el sexto tiempo. La gran época de las sequías ha llegado. Eso lo estamos notando. El cielo se enmudece. Todos buscan respuestas salvadoras, mas los cielos siguen sellados. Aquí se está advirtiendo de algo. Cuando dice que los cielos se enmudecen, uno podría interpretar, y es que el mensaje que viene de las estrellas, en estos momentos, sigue sellado. Es decir, los contactos se produjeron hasta cierto tiempo, se entregó una información, y el cielo queda enmudecido. El cielo enmudecido quiere decir que los mensajes y ayudas, o los conocimientos traídos desde el cielo, o inteligencias extraterrestres, hoy está sellado. Eso nos ayuda también a entender que si en este momento aparece un grupo de personas estudiando un supuesto contacto hoy, de acuerdo a esta profecía, no corresponde a mensajes provenientes de las estrellas, sino simple manipulación terrestre. Alguien que hace pasar por extraterrestre o crea mensajes para hacer creer que están llegando. En estos momentos, cuando se cumplan estas señales que estamos viviendo, los cielos estarían enmudecidos. Se desbordan los ríos, seguimos leyendo, ríos desbordados, las avalanchas del lodo sepultan hogares y niños. En las noticias hemos hablado, por ejemplo, en estos días en Itagüí, Colombia, ocurre esto, y bueno, esto es la realidad de muchos rincones del planeta. Mueren los animales del hombre, comienzan los días del hambre. Los días se acortan. Ese es otro dato importante, porque científicamente se ha comprobado que estamos en un giro de rotación unas milésimas de segundo más rápido. Es decir, hoy los días, aunque no se tornen, digamos, fácilmente, pero sí son un poco más cortos. Continúan los logros espaciales y aparecen nuevas enfermedades. Los logros espaciales ya vemos, por ejemplo, empresas privadas, como Elon Musk, con enviar cohetes a la luna. Ahora, Artemisa, ¿no? El plan de volver a la luna, llevando a una mujer a la luna de los Estados Unidos, Artemisa. Aparecen nuevas enfermedades. Llegan los días de la gran tribulación de la Tierra. Llegan nuevas enfermedades, pues ahí vimos el COVID, que sin duda alguna es una enfermedad nueva, con ciertos elementos nuevos que podrían haber surgido de cierta manipulación. Llegan los días de la gran tribulación para la Tierra. El terrorismo está en su apogeo. El terrorismo está en su apogeo. Los políticos juegan sus cartas. Es la época de la calumnia y la mentira. Todo es un juego de palabras. Vaya, vaya que esto sí es así, ¿no? Vivimos en una opinión pública nacional, internacional, donde la mentira es la que gobierna. De allí es que ha surgido la necesidad de crear medios alternativos para combatir esa mentira, que no solamente se promueve a través del juego político, sino que se fortalece a través de la actividad de los grandes medios de comunicación. Es la época de la calumnia y la mentira. Todo es un juego de palabras. Se han perdido los tiempos. Se han perdido los tiempos del hombre honesto y justo. Es el tiempo del desalmado y el triunfo de la mentira. Es decir, que aquellos hombres que han siempre tenido una medida de honestidad, de justicia, en estos momentos eso se ha venido perdiendo. Sube al podio la deshonra el virtuoso y trabajador. Sube al podio la deshonra el virtuoso y trabajador. Es decir, que el virtuoso y el trabajador hoy suben, pero al podio la deshonra. Es decir, está fregado. Por ahí no debe ser. Imagínense cómo está el mundo. Los podereosos creen que es buen tiempo para las nuevas ganancias. El banquero, el industrial, el comerciante y el estafador. El chantaje y la corrupción sube la escala de la gloria. Y se escucha la fuerza de las pisadas del gran manipulador. Es su cosecha y tiempo. Se hace clara y patente la fuerza política de una organización que espera dominar al mundo. Se hace clara y patente la fuerza política de una organización que espera dominar al mundo. Una organización que espera dominar al mundo es lo que hemos venido escuchando y viendo en investigaciones referente al nuevo orden mundial. Y dice, se escucha con fuerza las pisadas del gran manipulador. Es decir, la política que estipula y nos va llevando a la conducción del planeta y a la humanidad de esa política o de una organización que espera dominar al mundo. Hay quienes entienden que a partir de esta señal comienza a salir o a presentarse en el planeta Tierra. Quien saldría como guía en medio de la tribulación. Como solucionador de los grandes problemas que más adelante comenzaría a tornarse de otra forma, de otro tono y de otro tinte. Como lo advierte esta profecía. Se dan a conocer, sigamos, se dan a conocer experimentos genéticos que degeneran en un grave error. Experimentos genéticos que degeneran en un grave error. ¿Qué podemos vincular allí que esté ocurriendo alrededor esto? La manipulación de los alimentos. La manipulación, por ejemplo, de algún tipo de elemento que luego se escape de una de estas situaciones y se convierta en una nueva enfermedad. Ya lo hemos visto. Y me parece interesante lo siguiente. Aparece la fuerza vivificadora del hombre, el pilar del hombre, la energía inmutable, los escogidos la llevan. Me parece muy importante esto porque en medio de esto se da algo. Aparece la fuerza vivificadora del mundo, el pilar del hombre, la energía inmutable, los escogidos la llevan. Quiere decir que en medio de los acontecimientos que está describiendo este documento, se da un despertar de la energía inmutable en algunos seres humanos. La, como dice aquí, el pilar del hombre, la voz interior. Una condición de elevación de algunos, por avance, por estudio, por investigación, sobre todo por aplicación. Aparece una voz. Aparece un despertar en medio de lo que estamos analizando. Entonces, la profecía anuncia dos cosas para quienes tienen dudas al respecto. Una serie de acontecimientos que son la consecuencia de las actuaciones de los hombres. No, que de arriba quieran que eso pase. Este es un análisis, una proyección de lo que va a pasar de acuerdo a las mismas obras inconscientes de los hombres. Pero también anuncia, anuncia, perdón, cosas, situaciones que también serán la consecuencia de la actuación de los hombres. Es decir, aparece la fuerza vivificadora del hombre. Entendiendo con esto, que el ser humano avanza. Algunos avanzan más adelante y se convierten en pilares de esa energía inmutable. No es difícil hacer comparación y sorprendente y encontrar sorprendente cumplimiento de lo que este tiempo, que es el sexto en esta profecía, nos anuncia. Voy a colgar esta profecía en nuestra zona de descargas, allá en biblioteca, en rcpc.co, para que la puedan descargar y ustedes mismos estudiar. Estudiar, interpretar y que le den, aparte de lo que yo les he compartido, como debe ser, su propia interpretación. Porque aquí no estamos dando la última palabra de lo que esto significa y nos parece que sería un mal ejercicio. Vamos a dejarlo allí. Mañana vamos a estudiar más y seguir haciendo esta propuesta comparativa. Les pedimos, si les gustan este tipo de contenidos, de material, denle un me gusta, compártanlo, activen la campanita de notificaciones. De esa manera logramos que este análisis pueda llegar a más personas. Un abrazo. Mañana seguimos con más. A esta hora, escuchas por RCPC, Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias.